Mucho tiempo Todo en el mundo se predica El mensaje acerca del final Que Jesús, el Cristo quiere darle Salvación a la humanidad Son ejemplos que nos trazó el camino A seguirles los invitados Al enfermo cansado y afligido Y también al triste pecado Solo faltas tu querido amigo Jesús, el Cristo te invita con amor Solo faltas tu querido amigo Él quiere darle a tu alma salvación Música Todo lo que hoy día sucede En la sana Biblia escrito está El remoto, pestilencia, hambre y guerra El final muy pronto viene ya Música Pero aún Jesús te está llamando Música Esperanza, Él te quiere dar Música Con Él nos iremos a reinar Música Solo faltas tu querido amigo Música Música Jesús, el Cristo te invita con amor Música Solo faltas tu querido amigo Música Él quiere darle a tu alma salvación Música 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 Gracias.